¿En el Vasco de la Gama? Sí, este mayo. Tengo un contrato a hacer después del Mundial y estoy libre. Vas a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Una reflexión de lo que va a ser Brasil-Argentina el 23. Un gran partido, un partido muy fuerte, un partido de gran calidad y un gran partido. Chao, Ricardo. Chao, hasta luego. Ricardo Rocha, internacional brasileño. Sí, señor. Maradona en la pantalla. La bandera de Universal Boys. Yo diría, como usted puede estar diciendo en casa, ¿En el Vasco de la Gama? Sí, este mayo. Tengo un contrato a hacer después del Mundial y estoy libre. Vas a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Una reflexión de lo que va a ser Brasil-Argentina el 23. Un gran partido, un partido muy fuerte, un partido de gran calidad y un gran partido. Chao, Ricardo. Hasta luego. Ricardo Rocha, internacional brasileño. Sí, señor. Maradona en la pantalla. La bandera de Universal Boys. Yo diría, como usted puede estar diciendo en casa, es diferente. La expresión de Diego Maradona de hoy, aquella que vimos cuando volvía al fútbol. Ahora sí, apareció una sonrisa. Menos mal. Porque estábamos esperando una sonrisa de Maradona. Porque la preocupación de la cara de Maradona nos hace preocupar a todos nosotros. Pues ojalá que cuando empiece... Así me estaban comentando por línea privada que parece que se cayó cuando subía las escaleras. Y sí, está con un gesto de dolor. Este Maradona que yo les decía tenía otra actitud. Que espero que empiece a manifestarse cuando en ese viejo romance que mantiene con la pelota, al transitar los minutos de partido, se le vaya yendo, ¿no? Espero, Quique, que nosotros podamos charlar con Maradona. Que cuando Quique Sacco le haga una nota sobre el final de la transmisión de Telefe, la cara sea otra, la sonrisa sea otra y la tranquilidad será otra. Confío en eso. Lo demás sigue todo igual. Todo el mundo con la foto al lado, cerca, para guardarla en el álbum. Está en New Bell, Soul Boys. Vamos a repasar las formaciones de los equipos con Quique Sacco para que usted se meta un poquito más en este partido que le digo, de a poco nos va atrapando. O por lo menos uno se va haciendo la historia de un enfrentamiento de un equipo argentino y un brasileño y sabe que pueden salir cosas muy buenas. Vamos con el local. Perfecto. El arquero número uno, Scoponi. La línea de fondo, cuatro, Basualdo. Dos, Galucci. Seis, Pochettino. Tres, Sibiero. En medio campo, ocho, Martino. Cinco, Liop. Diez, Maradona. Sufrió un resbalón cuando venía para la cancha. Vamos a ver qué pasa, dijo el profesor Rodríguez. Adelante, nueve, Gabrich. Once, Ruffini. Director técnico, Jorge Castelli. El equipo de Brasil. El Vasco da Gama. Este que dirige, Jair Pereira. El Vasco da Gama con tanta historia aquí en el Parque Independencia con estos jugadores. El arquero, Germano. La línea de fondo, el dos, Pimentel. Cuatro, el capitán, Ricardo Rocha. Tres, Torres. Seis, Casio. El medio campo, cinco, Luisinho. Ocho, Leandro. Nueve, Franza. Once, Gian. En la ofensiva, diez, Denner. Siete, Valdir. Director técnico, Jair Pereira. Antes que me den el árbitro del partido, las autoridades te digo que en el diálogo de Maradona con Ricardo Rocha... Están diciendo, estoy más o menos. Viste, me parece que le salía de la cara a Diego, estoy más o menos. Vamos a ver. A lo mejor es para que se confíe Ricardo Rocha. Sí, a lo mejor es eso. Tiene que empezar el partido rápido. Va a empezar en unos minutos nada más y creo que ahí se van a disipar todas las dudas. Las mismas dudas que tiene Maradona sobre su lesión, sobre su dolor. Mirá Castelli hablando con Ruffini. Castelli, Ruffini. La charla del técnico de New El Sol Boys. Las autoridades del partido son la voz de Quique Sacco. El árbitro del encuentro, Ángel Osvaldo Sánchez. Treinta y seis años. Debuta hoy como juez internacional. Primer línea, Luis Rossetti. Segundo línea, José Méndez. Está todo listo, eh. Están las presentaciones de los equipos. Me quedo con algunas cosas de New El Sol Boys cuando veía las formaciones. Volvemos a la tradicional formación de New El Sol Boys con New El Sol Boys en la mitad de la cancha. Y con Perti como rueda de auxilio de todo el equipo. Para ver si el Tata Martino con esa sensibilidad tan particular en su manera de jugar. Y con Maradona empiezan a crear la estructura de un New El Sol Boys. Que siempre se ha manejado por esos lugares con muy buenos jugadores de fútbol. Hay que ver. Está todo listo y preparado. Va a empezar el partido en el Parque Independencia por Telefe. La revancha en Mar del Plata el martes, eh. Otra vez Vasco da Gama y New El Sol Boys. Y creo que vos me contabas, Alejo, que Maradona tiene muchas ganas de Mar del Plata, ¿no? Sí, decía que quería encontrarse con el público de Mar del Plata y tenía muchas ganas de jugar el partido revancha frente al Vasco da Gama. Está todo listo, eh. Preparado para que comience el fútbol en el verano por Telefe con un partido internacional. Y el comienzo del año de Diego Maradona. Una buena medida para que todos empecemos a soñar, a preocuparnos. Veremos qué es lo que pasa a medida que transcurran los minutos. Ahí está el árbitro, el comienzo del partido y la pelota que ya tocó Maradona para el Tata Martino. Martino entre tres. Ahí está el Vasco da Gama para decir jugamos en serio, eh. La pelota en la mitad de la cancha para Leandro. Leandro contra Ricardo Rocha. Rocha juega. Ganó el mellizo, uno a cero.